Hola, nosotros somos Gustavo, María Constanza y Marcela. Somos un matrimonio que tenemos una nenita, Coti, que está acá en el medio, con fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad genética hereditaria que está dentro de las enfermedades poco frecuentes y es muy raro encontrar, se hace dentro del screening al nacimiento y tiene una patología a nivel pulmonar y a nivel digestivo, depende de la severidad. Nuestra nenita particularmente tiene la voz. Necesitamos tu voto, necesitamos tu ayuda, necesitamos tu apoyo para que nuestra patología, porque es patología de los tres, sea reconocida y para que con este voto tuyo podamos ayudar a muchísima gente.